Es muy tarde. Permiso, tengo que presentarle a uno de los luchadores. Quiero te presentar a alguien. Tenemos dos luchadores aquí. No eres este que yo te dije, pero pienso que sirve. Yo tenía uno. Pero esto no es de Australia, ¿no? Sí. Sí, perdón. Él se llama señor Finley. Mr. Finley. So you're the big betta. I wanted to look you in the eyes. Before you bet on me. Yes, that's right. They're calling your fight. I need to talk to you. I need to talk to you, right?